Ay, dime si tú te vas hasta abajo conmigo Cuando se apaga la luz, no quiero que haya testigos La gente ya te conoce, dicen que eres malo y no sé Te estoy esperando a las doce, ayosa por sentir el roce Loca, 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 si me ves en la boca, loca, loca Cuando tú me tocas, loca, loca, se me subió la nota, nota Haciendo mua pa pa pam 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 En la disco, mua pa pa pam 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 Yo te sigo, mua pa pa pam 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 Un velito, mua pa pa pam, mua pa pa pam Papi, dime si nos escapamos tú y yo Estamos en la disco, entramos en calor Te acercaste a mí, la nota subió, subió Tú me tienes fresa cuando tú me besas Te tengo todo el día dando vuelta en mi cabeza Me encanta que si es malo lo demás no me interesa Si no llegamos a la cama, resolvemos en la mesa Bailando reggaetón, ton, ton, ton Súbeme ese demo, bom, bom, bom Pégate a mi cintura, me dejo llevar Vamos a locuras afuera de ese lugar Bailando reggaetón, ton, ton, ton Súbeme ese demo, bom, bom, bom Pégate a mi cintura, me dejo llevar Vamos a locuras afuera de ese lugar La gente ya te conoce Dicen que eres malo y no sé Estoy esperando a las doce Ayosa por sentir el roce Loca, 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 si me beso en la boca Loca, loca, cuando tú me tocas Loca, loca, se me subió la nota, nota Haciendo muam pa pam 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 En la disco, muam pa pam 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 Yo te sigo, muam pa pam 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 Aquí estamos solos tú y yo No le aflojes, me te presión Te bloqueo hoy la sensación Pero tú me lo haces mejor Bailando reggaetón, ton, ton, ton Súbeme ese demo, bom, bom, bom Pégate a mi cintura, me dejo llevar Vamos a locuras afuera de ese lugar Bailando reggaetón, ton, ton, ton Súbeme ese demo, bom, bom, bom Pégate a mi cintura, me dejo llevar Vamos a locuras afuera de ese lugar La gente ya te conoce Dicen que eres malo y no sé Estoy esperando a las doce Ayosa por sentir el roce Loca, 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 si me beso en la boca Loca, loca, cuando tú me tocas Loca, loca, si me subió la nota, nota Loca, 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 si me beso en la boca Loca, loca, cuando tú me tocas Loca, loca, yo me subió la nota, nota Caballero Only hits music, baby